Carolina, Fulvio, Francia, todo el equipo de producción, gracias a todos, a la gente también que nos ve. Miren, dándole seguimiento al ámbito nacional de la República Dominicana, naturalmente. Veo algunas conductas de algunos funcionarios salientes, algunos funcionarios entrantes, veo conductas de personas, de individuos y también de instituciones. Y entonces tengo que remontarme en tratando de entender la sociedad dominicana, pero que tampoco es solamente la dominicana, sino que el mundo ha actuado así. Quiero irme a la creación, ¿verdad?, de la República Dominicana como Estado, como nación independiente. Y recordar a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios que una vez, habiendo luchado por nuestro país, habiéndolo sacrificado todo por nuestro país, terminaron siendo traicionados por el propio país como nación, porque todos somos culpables de eso. Juan Pablo Duarte murió, el ideólogo de la separación de Haití, murió abandonado, pobre, olvidado, tirado, como decimos en el campo, como un calizo viejo, por allá por Venezuela, rascándose las vestiduras, quizás, no sé, quizás arrepentido de haber sacrificado todo por un pueblo tan ingrato como la República Dominicana. Igual sucedió con Sánchez, que murió enfermo antes, pero le iba a tocar la misa. Bueno, Sánchez no, Sánchez fue fusilado, sin Mella, que murió enfermo. Le hubiese tocado lo mismo. Sánchez, que era más guapo, enfrentó y entonces pagó la consecuencia de eso y fue fusilado. Pero es el padre de la patria. Fíjense ustedes qué ironía. Uno de los padres de la patria es que muere fusilado en terreno dominicano, ya siendo libre. Que no se sabe si éramos más libres antes que después. Pero igual también le sucedió a Gregorio Luperón, el restaurador de la República Dominicana, que hubo prácticamente ya, en el ocaso de su vida, traerlo de pena porque, caramba, qué país que no reconoce a sus hombres. ¿Tú alguna vez has leído, leíste la autodefensa que hizo Sánchez en ese tribunal militar? No, no. Interesante. Y se plantea un tema nodal del derecho, principio de legalidad. Él decía, ¿por cuál ley me van a juzgar? Si la ley francesa ya no está en aplicación y la ley española todavía ha entrado en vigencia. Entonces aquí no hay ley para juzgar. Correcto. Sí, pero se aprovecharon ahí para fusilarlo porque representaba los intereses de la libertad y a ese grupo no le convenía. Le voy a conseguir esa defensa. Pero igual le sucedió a los expedicionarios que vinieron aquí a liberarnos de la tiranía de Trujillo en 1959. Los mataron a todos. A todos. Algunos se internaron en las montañas y quienes los chivatearon, como decimos en el campo. La propia gente. Los campesinos que lo alcanzaban a ver decían, míralo ahí los, ¿cómo se llama? Los comunistas. Míralo ahí donde andan. Y llamaban a... El mismo pueblo dominicano que a veces no entiende los procesos. Fruto de su ignorancia. Pero igual sucedió también con aquellos que mataron a Trujillo. Y cuando lo mataron, que salieron a esconderse, era la propia gente. Cuando lo veían llegar a los sitios a acobacharse, a esconderse, era la propia gente que llamaba a las autoridades. Miren, están aquí. Miren, están aquí. Es histórica ese accionar de la República Dominicana. Pero igual sucedió con los constitucionalistas. ¿Cómo murió Camaño? Luego de una gesta tan heroica de 1965. ¿Cómo mueren? Lamentablemente, quisiera uno decir que qué bien que se hizo todo esto, pero qué mal que esos hombres murieran en la condición que murieron. Lamentablemente. ¿Y por qué digo esto? Porque la corrupción, lamentablemente, no se va a acabar hasta que nosotros no comencemos desde cero a formar una sociedad diferente. ¿Por qué yo hago esta parte histórica? ¿Por qué hablo de esto? Porque hace unos días, un ciudadano de San Francisco de Macorís, supuestamente un hermano, cometió un robo y lo van y lo buscan a él. Oye esto, Francis. Van y buscan al hermano del supuesto ladrón. Se lo llevan preso. Lo llevan al cuartel. Ellos me llaman. Yo voy en representación de él. Y justamente los querellantes van y dicen, no, no, no. Ese muchacho nosotros no lo conocemos. Nosotros no tenemos nada que ver con esa persona. Pero la policía, o él, el teniente encargado de esa parte, dice que no, que como quiera lo van a dejar ahí para investigación. Me van a acusar el término, pero qué investigación del diablo que ese hombre está hablando. Pero cómo es posible que habiendo un orden constitucional, habiendo leyes, usted diga que esa persona que usted fue y lo buscó de manera ilegal porque usted no tenía una orden para arrestarlo. Fue y lo buscaron a su zona. Se lo llevaron preso sin una orden. Lo trancan en un cuartel, lo trancan en un cuartel y qué pena, ¿verdad? Y van los querellantes y dicen, no, 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 esa no es la persona contra quien estamos querellando. Pero hay que dejarlo ahí por investigación. Pero ¿qué investigación de qué? Y entonces en ese ambiente, yo estudiando la conducta del policía, digo, ah, pero él lo que quiere es imponer su poder, hacerle sentir a todo el que está aquí, que él es el que manda y lo va a lograr. Porque al fin y al cabo son los que tienen el control ahí. El responsable de eso es el Ministerio Público. Claro, pero no había nadie en el Ministerio Público en ese momento. No había quien quejarse. Ah, pero entonces llega el toque de queda y ya vamos a salir para la calle y el ciudadano, como decimos en el campo, se chupó 24 horas preso. En lo que el caso se resuelve, 24 horas preso. Se pudo buscar una enfermedad ahí, pudo haberse llamado un lío ahí, que le metieran un fuetazo, como se dice, con una persona inocente que no sabe de lo que está pasando. Pero el dominicano entiende que, ah, mira, es fulano que viene del gobierno y va a cambiar todo. No, es en la estructura de la sociedad en la que tenemos que cambiar desde cero. Comenzar a formar una sociedad desde ahora. Por eso te van a ver que en el 2024 y en el 2028 ya los políticos que van a dirigir van a ser otros. ¿Saben por qué? Porque ya los niños comienzan a comprender cuando el semáforo está rojo y que no se deben pasar. Mis niñas me lo advierten. Me dicen, papi, está rojo. Yo no me voy en rojo. Pero ya me lo advierten. Me dicen, papi, está rojo el semáforo. Por si acaso. Porque esa es una sociedad que se está formando de manera diferente a como nos formaron a nosotros. Y, para concluir, ojalá nosotros podamos comenzar desde ahora a construir esa sociedad para que en 18 años, en 20 años, podamos decir que somos una república dominicana diferente. Y culmino, y esto es parte de eso también, con esta publicación que hizo Carlos Pimentel de Participación Ciudadana, que él va a ser el encargado de transparencia, ética. Sí. Cobra, compra. Ajá, compras y contrataciones. Me pareció algo extraño que un abogado, y más una persona de la categoría de Carlos Pimentel, saltara con este disparate que ustedes van a ver ahora. Israel, lo tenemos ahí. La foto de Carlos Pimentel. Que él dice que el gobierno, ojo, desmontemos las pasiones políticas para poder entender. Que el gobierno debe detener todas las contrataciones durante el periodo de transición. Y yo quiero preguntarle a Carlos Pimentel si es que no ha leído la Constitución de la República. Porque nosotros no podemos actuar en función de violación a la propia Constitución de la República. Una cosa es que sea prudente que ellos dejen de hacer algún tipo de contrataciones. Yo estoy de acuerdo con eso, con lo que vaya a implicar al nuevo gobierno. Pero tú no puedes paralizar el Estado. ¿Por qué? Ponme el artículo ahí de la Constitución que mandé. Porque es la propia Constitución que establece, el artículo 126, que dice que el presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en los comicios generales, presentará un juramento a sus cargos el día 16 de agosto, siguiente a su elección. Fecha, ojo ahí, fecha en que termina el periodo de las autoridades salientes. Es decir, que el presidente de la República sale constitucionalmente de su oficio el día 16 de agosto a las 10 de la mañana. Todavía el día antes, él puede estar emitiendo decretos. Que a usted no le guste el decreto, eso es otra cosa. Que usted pueda cambiar ese decreto una vez que usted sea gobierno, eso también es otra cosa. Que sea ético alguna cosa que hace, eso es otra cosa. Pero es legal. El presidente no puede irse y abandonar al Estado. No se pueden dejar de hacer contrataciones. Ahora bien, lo que sí tienen que hacerse es de manera legal, legal esas contrataciones. Pero usted no puede venir con ese populismo. Hay que parar todas las contrataciones. Por Dios, Carlos, no podemos comenzar de esa manera. Y también un consejo a la ministra, próxima ministra de la juventud, Kimberly Taveras, que dijo una cosa y entonces después otra. Es que no podemos jugar con la gente. Dijo que en el premio de la juventud se gastaban 100 millones de pesos y que ella lo iba a hacer con tres. Pero va a ser reúne con la ministra actual de la juventud y resulta que lo que se gasta son 5 millones de pesos. 5.6 millones de pesos o 6 puntos. 5.6. 5 puntos y algo millones de pesos. Caramba, no podemos estar con ese dimes y direte en los medios de comunicación que últimamente se han prestado para publicar todo sin investigar nada. Entonces nosotros no podemos estar confundiendo la sociedad. Kimberly, deberías explicarle a la sociedad lo de los 100 millones y ahora lo de los 5. Estás en la obligación porque tú vas a ser una funcionaria pública y no se puede estar hablando por boca de ganso. Deberíamos tener un poquitico más de responsabilidad al momento de emitir algún tipo de opinión o declaración más cuando usted es funcionario público. Vamos a cargarle eso a la cuenta de la hipérbole dominicana, que los dominicanos son muy hiperbólicos. Ahí es. Había más gente que el caray. Y cuando tú vas eran dos o tres. Sí, sí. El dominicano o cuando tú vas y dices, no, había muchísima gente. Sí. Y cuando tú entras, bueno, pero que están trabajando realmente. ¡Je, je, je, je!